Hola familia y bienvenidos un día más. Bueno, ya sabemos que es martes, ¿no? ¿Para qué decir nada? ¿Catalogo Lidl? Pues sí, pues martes. Y con ofertas muy interesantes como siempre. Tanto en Lidl, en alimentación, como en bazar. Así que bueno, vamos a empezar. Como veis ahí, el galego es bo. Pues lechuga bataria, 55 céntimos. Y de origen, Galicia. Muy de aquí. Muy noso. Bueno, pues ¿qué más encontramos en el interior? Pues en el pescadito. Pescado fresco y además envasado y limpio. ¿Vale? Filete de merluza empanado, 2,69. Ya para hacer. Filete de lubina, 5,49. Aproximadamente 300 gramos. Y está delicioso, la verdad. Y pues por ejemplo el calamar, aproximadamente 300 gramos, 3,75. Luego encontramos salpicón de marisco, 3,79. Ya todo un variadito. Bacalao al punto de sal. Genial, aproximadamente 500 gramos, 3,99. Y luego el langostino cocido, 500 gramos, 4,59. Y como siempre en la PP podemos encontrar más recetas. Bueno, evo, el galego. Pues que nos encontramos también. Tomate de ensalada, 1,65. Calabacín verde, 79 céntimos. Pimientos verdes del padrón, 2,29. Unos pican y otros no. Lechuga bataria, ya dije antes, 55 céntimos. Luego la lechuga trocadero, 59 céntimos. Pimiento blanco, 3,49. ¿Qué más nos encontramos en la huerta? Pues nos encontramos con frambuesas, 1,49. Y también nos encontramos las berenjenas de Almería, 79 céntimos. Y la cebolla dulce, 1 kilo, 1,89. Pechuga de pollo empanada, que genial. Y empanada, 2,59. Albóndigas de cerdo, 12 unidades, 1,99. Y la burger de pollo, 1,49. Y ahora volvemos al galego, evo. Pues capricho, celta, crema gallega, arroz con leche, 1,45 de promoción. Y los bisco y las galletitas para tomar con el café, 2,99. Luego leche, UHT, celta, ¿vale? Casa celta, 4 por 4 euros. Y son de litro y medio. Luego cápsulas de café, 15 cápsulas, 2,18. Café molido, por ejemplo, la segunda unidad a mitad de precio, 1,05. Y luego de bollería, pues barra para bocadillo, 6 por 1 euro. Panecillo rústico, 17 céntimos. Barra rústica, 49 céntimos. Pan de centeno con semillas, aproximadamente 750 gramos, 1,79. Y cómo no para este tiempo, los heladitos. Pues minhelados con chocolate, pack de 8, 1,29. Helados minisafari para los peques, pack de 15, 1,49. Polos tomados sabor tropical, pack de 5, 1,59. Y volvemos a los quesos por el mundo. Pues el queso gouda, 1,29. El abarti, 2,39. Queso brier, 79 céntimos. Queso cheddar, 1,29. Queso emmental, 1,89. El edam, 455 gramos, 2,69. Y el riquísimo, riquisísimo, queso semicurado mezcla, roncero, 1,29. ¿Y qué nos encontramos refrescante? Pues iced tea sabor limón, 2 litros, 65 céntimos. Tónica, litro y medio, 58 céntimos. Tónica pink, 29 céntimos. Y cómo no, la freeway gaseosa, litro y medio, 24 céntimos. La cola, bajada permanente, 2 litros, 49 céntimos. Y, pues los aperitivos, pues unas aceitunas verdes rellenas de anchoa, pack de 3, 1,39. Aceite de oliva suave, promoción, 1 litro, 3,49. También está muy bien. Luego, la cerveza maestra, 69 céntimos. La cerveza de trigo patronus, 50 centilitros, 59 céntimos. Y luego, pues algún vinito, Ribera, denominación de origen de La Rioja, pues 2,39. Bueno, y ahora, ¿qué más nos encontramos? El 70% en la segunda unidad de frutis, ¿vale? Champús, frutis, la segunda unidad al 70%. Y la mascarilla también, la segunda unidad al 70%. Y luego también nos vamos a, pues jabón de espuma con fragancia de la casa, 100 promoción, 1,19. Gel anticelulítico, 3,59. Espuma moldeadora, para el pelo, 1,95. Y reparación también, del pelo, 4,99. Y solo el sábado, sábado, día 12, ¿vale? El mango, 1,49. Pimiento rojo, origen España, 1,69. Os recuerdo, solo el sábado. Alitas de pollo adobadas, sabor barbacoa, 500 gramos, 1,49. Solo un millo de cerdo, aproximadamente 1,100, 3,99. Y luego la cerveza, please, 3 por 1 euro. Pues también está muy bien. Y desde el sábado, ya vamos, desde el sábado, así es el mundo. Vale, prepara tus fajitas caribeñas. Pues la tortilla de trigo, 95 céntimos. Néctar de banana, 99 céntimos. Limón a darrán, 1,29. Pollo salteado con verduras, aproximadamente 550 gramos, 3,49. Especialidades de queso fresco, 1,49. Salsas para bouc, 1,79. Seguimos. Nos encontramos para hacer cóctel. Piña colada sin alcohol, 1,49. Cerveza la coronita, 1,15. Y cerveza de malta, 1,10. Y la papaya, origen Canarias, 1,99. Seguimos. Néctar de mango, 99 céntimos. Ron, 10,99. Mojito, 4,99. Ron caribeño sabor coco, 9,95. Y cerveza mojito con sabor a tequila pack de 6, 3,99. Y ya volviendo a España, pues cogemos unas naranjas, 2 kilos, 1,69. Tomate rama, 1,15. Cookies de chocolate, 39 céntimos. Pechuga de pavo al ajillo, aproximadamente 550 gramos, 2,99. Delicias del mar, 1,49. Y unas ramas empanadas, ya para comer, 500 gramos, 2,19. Y seguimos, pues con unas pizzas de la Casa Campofrío. Promoción, 11% de descuento, 1,99. El cafecito este helado de la Casa Nescafé, 1 euro. Masa de hojaldre, 1,05. Valencianas, 550 gramos, 49 céntimos. Panecillos de leche, 320 gramos, 0,65. Perdón, las valencianas también, 3,50. Cookies de chocolate, 36 céntimos. Zumo exprimido de naranja, 1 litro, 69 céntimos. Y ahora, ¿cómo nos tenemos que preparar para la playa? ¿Por qué llevamos? Pues nuestras cremas solares. Ya veis ahí, hay un variadito. Para los niños, desde 50%, las hay en spray. La verdad que eso, que están muy bien. Incluso spray para las ondas surferas, 2,49. Loción after zoom, 2,19, medio litro también. Y bueno, familia, ahora que nos pasamos al catálogo de bazar, que está muy interesante también para la playita. Pues ya veis que tenemos 6 bañadores para toda la familia. Así que, vamos a empezar. Pero primeramente vamos a empezar con Felices Sueños, ropa de cama reversible. Pues dependiendo del tamaño del colchón, la tenemos desde 12,99. Y hay varios modelitos. Pues la verdad que también está muy bien. Y bueno, pues también hay fundas para la almohada. También depende del tamaño, pues desde 7,99. Una fuente interior de led relajante, 19,99. Mascarillas, ¿vale? El pack de 2, 99 céntimos. También está muy bien. Luego, pues todo para nuestro baño. Cestas de ordenación, desde 7,99. Un armario de baño, 59,99. Seguimos con cestas para la colada, 8,99. Un masajeador antifelulítico, tiene buena pinta, 16,99. Toallas de rizo, pues las tenéis desde mano. Pack de 2, 6,99. Y de ducha, 6,99. También nos podemos encontrar, pues para el baño. Una grifería, pues desde 29,99. Set de ducha, 14,99. Alfombra microfea para el baño, 6,99. Y luego la ropita, el lupilú, todo color. Ya veis ahí camisetas para niño y niña, desde 1,99. Conjunto de verano, también 3,99. Pantalones cortos, 2,99. Vestiditos, desde 2,99. Acordaros que tallan un poquito pequeño, ¿vale? Pero están muy bien. Y luego para nuestro bebé, pues de algodón orgánico, ¿vale? Y tenemos desde camisetas de 2 euros. Conjunto de camisetas pack de 3, también. Luego unos bodys con una camiseta, mirad ese que mono, 4,99. Bodys desde 4 euros. El pack de 2, también desde 4 euros. La verdad que está muy bien. Y luego también, pues nos encontramos, pues eso, para el veranito. Disfruta del verano. Pues sujetador bikini, 3,99. Varios modelitos, varios colores. La braguita de bikini, 3,99. Varios modelitos, varios colores también. Una túnica playera, 9,99. Iberi y Esmara, pues ya veis. Bañador boxer de chico, 4,99. Y el bañador de chica, 7,99. También está muy bien. ¿Y qué más nos encontramos? Pues eso, bañador boxer para niño. Desde 4,99, de 2 a 10 años. Bañador bikini para niña, 4,99. También de 2 a 10 años, ¿vale? Y bañador para chico, 6 a 14 años, 4,99. Y luego, pues también nos encontramos unas chanclas. De la talla 24 a la 29, desde 2,99. Y una tienda de campaña, por ejemplo, para llevar a la playa, de pequeños. Un sofá hinchable, varios colores y modelos, 14,99. Colchoneta de los Millions, 7,99. Un set de snokers para niños, desde 6,99. Para adultos, 8,99. Una maca de agua, 9,99. Nos podemos encontrar también, pues una bolsa de playa para compartir la refrigeración, 6,99. Una sombrilla, varios modelitos, 5,99. Toalla de playa, 5,99 también. Escarpines para toda la familia. De la casa Kribit, ya veis ahí. Con suela flexible y dessecado rápido, ¿vale? Desde 4,99, los Pipers, 3,99 y de los Lupilú, 3,99 también. Y bueno, aquí nos ha quedado un poquito de cremas solares también. Para recordaros que para llevar a la playa hay que llevar cremas solares. Y bueno familia, pues hasta aquí el catálogo de esta semana. Espero que os haya gustado. Ya veis que estamos preparándonos para la playa, que ya viene el buen tiempo. Bolígrafo, papel a mano, apuntamos. Suscribiros, que es gratis. Si os gustó, darle un like y compartirlo. Que sabéis que hay gente que no le llega. Y bueno, así se lo ven sentaditos desde el sofá. Y bueno, recordaros, pasaros por mi Instagram. Miscompritas2021, ¿vale? Que allí también siempre subo alguna cosilla. Y nada, pues que tengáis buen inicio de semana. Besitos, hasta la comprita. Chao, chao.